de super mario lego tenemos esta vez a nuestro personaje luigi el hermano de nuestro querido bigotudo en un nuevo set starter course y los personajes por lo visto veamos por aquí esto es todo lo que viene con nuestro luigi interactivo que es este de aquí tenemos el bloque el gumbuesitos yoshi rosa por aquí tenemos a boom boom uno de los hijos de cupa por aquí la banderola del final y el inicio que viene a ser la tubería bien eso es lo que podemos hacer varias opciones de creaciones e incluso podemos interactuar con los dos hermanos que genial muy bien no perdamos tiempo y abramos esta cajita muy bien saquemos estos este nuevo recorrido inicial esta vez nuestro amigo luigi son bastantes bolsitas aquí están las instrucciones instrucciones rápidas claro está igual que nuestro amigo mario van a necesitar nuestras herramientas por lo visto y descargar las instrucciones del app ok de acuerdo de acuerdo perfecto muchas otras opciones de compras genial 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 ordenémonos un poquito para dejar a don luigi por acá lo que vamos a hacer enumeradas el número 6 o sea que es bastante trabajo por lo visto el número 2 el número 1 y piezas adicionales como siempre acá hay un nuevo color que es el amigo o con nuestro nuevo personaje nuestro luis con el color morado era mucha curiosidad y por este lado debe estar nuestro querido bigotudo 2 que yo sepa nuestro querido salió saltando el brazo de luigi bueno que nuestro amigo bigotudo mario es el hermano mayor o es que quizás me equivoco pero que yo sepa en la vida real luigi es bastante más alto no bastante es simplemente más alto son como que creo que uno de esos y entonces hay una historia del mario y luigi ok y ahora tenemos aquí a nuestro luigi muerto muerto viviente son dice mentira y con los dos botones igual que mario bluetooth y el aprendido necesito mis herramientas voy a estar sin colesones como siempre este hombre habrá cadáveras no son las palabras mágicas vamos a tener esto no se despertó el libro todo calzonudo al igual que mario se quema con mi dedo que sería de fuego no sé pero supone que es esta reacción la tiene con el color rojo ok pero no soy rojo de rosa quizás en fin vamos a buscarle la ropa a don luigi don luigi don luigi calzonudo en este caso por aquí está la pieza número uno vamos a colocarle sus pantalones porque así no puedes estar me viste hombre qué vergüenza se siente apenado muy bien querido luigi bigotudo vamos a colocarte los pantalones porque de verdad que qué vergüenza hombre no puedes estar andando así que van a decir tus amigos los sigo quemando vamos a colocarle las piezas restantes que son estos botoncitos amarillos al igual que mario bros luigi bros alguien dicho alguna vez luigi bros no verdad es raro escuchar así esto por aquí sus orejitas dónde está la otra es la pieza perdida no está aquí está aquí está aquí está lo paro quemando ya lo que me jajaja sin jugar te acabo de quemar que genial muy bien vamos a colocarles un sombrero verde muy clásico de luigi el luigi bigotudo más conocido como el hombre sin calzones no me sin pantalones que bien muy bien los pantalones de luigi llegaron con estas piezas seguro que es para probar qué qué reacción tiene más este este es una especie de ha sido no sé como que ha sido muriático se lo pongo que te vas a morir jajaja está muerto luigi lo siento te voy a matar se supone que debe salir como especie de chicle jajaja por él y lo maté jajaja jajaja se salvó muy bien el piso amarillo si no me equivoco es bueno como que arena arena movidiza algo así ok simplemente arena seca por acá esto no está roca obviamente oigan y por acá vino de visita nuestro amigo mario vamos a aprenderlo también oh mario te extrañe lo voy a quemar quiero me da la curiosidad de saber si también reacciona igual ya 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 lo salvé ok así si reacciona igual que luigi pero mira su cara no tiene sus ojos lo maté también jajaja salvada por la campana mario respira respira hombre respira si reaccionan igual definitivamente bueno las voces son parecidas pero son hermanos las voces son parecidas oigan y como es en la vida real en los videojuegos claro nuestro amigo mario es más chiquito y ligeramente más pequeño después lo podemos conectar los dos enlazar los creo que la palabra correcta son bastante geniales me gustan mucho estos personajes oigan no olviden dejarme sus comentarios a ver qué opinan de nuestros nuevos set de luigi interactivo al igual que nuestro mario interactivo yo estoy feliz ha hecho buena compra si el dúo dinamita el dúo bigotudos en acción señores muy bien mario gracias por tu visita pero es momento del vino los paques muy bien sigamos viendo que más viene en estos paquetitos ser ok chicos entonces tengo harto trabajo por hacer así que voy a presentarse los esto al final mejor y armado les parece para tener un orden y como citó ya está derrotado y por aquí está esperando también mario no estará aburrido si vivo todos ya le vamos le vamos a esperanza tenga paciencia por favor ahí le vamos muy bien chicos ya tenemos listo nuestro play set de nuestro amigo olvide super mario bros veamos les quiero mostrar poco a poco el recorrido de este set bueno el recorrido que he armado yo en esta ocasión porque los que quieran pueden armarlo de otra manera el orden no importa ya depende de cada uno así que vamos a arrancar muy bien les voy a comenzar a mostrar por aquí tenemos a luigi ahora sí querido vivo todos siempre yo quemando tengo mi dedo aquí tenemos la partida de inicio que es la tubería ok marca los 60 segundos de ahí comenzamos y de ahí continuamos con nuestro amigo yoshi rosa o nuestro mío quizás para eso tenemos que activarlo en este código luego automáticamente aparentemente estamos con él tener nuestra aventura y no y yoshi se come algún o bueno algún huesito un baguesito en este caso y aquí pasamos a este otro código que es este de aquí con el que tengo que volar y así voy a ganando moneditas con esto me queda poco tiempo pero los quería mostrar luego paso aquí por aquí tenemos a bum bum otro hijo de koopa con el que podemos golpear y atacar a la vez se me acabó el tiempo que pena pero igual les voy a mostrar ahorita no quiero mostrarlo rápido pero quiero mostrarles cómo funciona cada uno de los implementos bueno supuestamente lo boté ya lo derroté o bueno lo boté nada más me voy quemando pero miren tantos golpes que le di ahí está lo logré vencer y me gané mis moneditas ok aquí en esta torre la he convertido porque la pueden convertir en dos torres si gustan ustedes puedo estar girando como si nada si desarmo esta también pueden ganarse otro otro punto más ok de aquí en mi recorrido en este caso en mi recorrido me voy al bloque que cosa me gano a ver a ver a ver que me gané monedas 5 monedas a ver de repente me gano otra cosa mejor vamos Luis tienes que ser suertudo 10 monedas bueno ya está bien por acá tenemos en el recorrido una especie de sub y baja giratorio también me puedo ubicar aquí en la parte de arriba y girar ok y girar ok o también voy a necesitar este otro personaje que en este caso es el Yoshi rosado miren lo puedo ubicar aquí a cada uno vamos a ubicar al Yoshi rosado por aquí y por aquí a nuestro amigo Luigi Luigi bigotudo 2 a ver si puedo hacerlo bien ok ya tengo los 2 a ver lo vamos a arreglar necesito una mano más esta vez ahora sí les quería mostrar este sub y baja que a veces es giratorio miren aquí la estamos usando con nuestro amigo Yoshi rosado no sé me queda la duda es que si es mujer o hombre jajaja lo maté parece mi amigo Yoshi y también el Luigi ok esta es la idea a ver si lo intento de nuevo no hay una tercera vencida creo que sí a ver muy bien ahora los voy a intentar con los 2 hermanos bigotudos parece que también es por el tema de peso pero creo que no va listo a ver a ver a ver ay me dio miedo siento que los voy a suicidar a los 2 miren van lanzando igual van ganando sus monedas los 2 y a la vez que van subiendo y van bajando es un verdadero suicidio miren como terminaron este par jajaja excelente a ver seguimos con el recorrido entonces de Luigi que se estaba mostrando por ahí se sigue quemando con mi mano ah alguien cayó con la parte venenosa y al final llega a la meta y aquí ganamos nuestros 11 nuestras 11 moneditas ese es el final ok a ver si ahora si hago el recorrido como debe ser pero si era Mario se quedó dormido que mala costumbre de Mario es un verdadero dormilón muy bien listos para comenzar estamos con 60 segundos de tiempo tenemos ahora si a Yoshi Rosa que ya se come algún huesitos vamos con la nueva bola dura por aquí nos ganamos una monedita lugar seguro atacamos boom boom y hay que darle duro a este pata vamos ataca rápido nos ganamos una monedita regresamos acá ganamos dime 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 un honguito vaya al fin algo bueno se supone que por acá tenemos que girar ay 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 lo estoy sucediendo ay 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 se me acaba el tiempo estoy de acuerdo a llegar porque me estoy quemando vaya al fin al fin chicos lo logramos con 39 monedas eso está muy bueno bien hecho Luigi y creo que despertamos a otro hermano que se quedó súper seco oye ah se cansó se cansó de esperarte y lo que quería mostrarles ahora es esto muy bien chicos vamos a enlazar a nuestros queridos amigos bigotudos primero antes que todo vamos a aprender cada uno ok perfecto llegó el momento Mario y Luigi vamos a probarlos que genial miren saben que esto parece estas pañoletas que usan los boy scouts y ahí se ve el icono de bluetooth activado ahora comprobemos que pueden hacer este par se supone que están conectados uno del otro aquí tengo que atinarle al logo al código miren los dos ganan el premio uy que excelente lo siento que acabo de acabar con él que buena y a ver que reacción tiene Mario con Luigi con la caída de Mario ambos hermanos se preocupan por el otro are you okay o bien mencionan el nombre del hermano o bien dicen are you okay ya está bastante bueno a ver que más podemos hacer con ellos muy bien ya los tengo en esta especie de catapulta giratoria o simplemente un juego giratorio que tenemos que pasar con que ya pasé con Luigi y vamos a ver cómo funciona exactamente con ellos dos juntos esto es una cosa de equilibrio también miren hacen en conjunto monedas de arriba hacia abajo ganan los dos de todas maneras me da penita moverlos mucho tengo miedo que se vayan a caer y al final realmente se cayeron pobres veamos si también tienen alguna reacción en conjunto para hacerlos dormir que les parece como la ven par de dormilones bigotudos que gracioso este par vamos a levantarlos levántate Luigi muy bien muchachos excelente me encantaron Mario me encantaron Mario y Luigi en realidad los dos que buena combinación de estos bigotudos espero chicos que hayan disfrutado este video y que hayan disfrutado a cada uno de los personajes de hoy que está por ahí nuestro Yoshi rosa el besitos y el bum bum muy bien no olviden regalarme un super like y suscribirse a nuestro canal STC y activar la campanita de notificaciones para no perder ninguno de nuestros videos chicos conmigo será hasta una siguiente aventura nos vemos chao chau 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 ¡Suscríbete!